A Mos 7. Esto me dio a ver el señor Yahvé. He aquí que él formaba langostas, cuando empieza a crecer el retoño, el retoño que sale después de la siega del rey. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, yo dije, perdona, por favor, señor Yahvé. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. No será, dijo Yahvé. Esto me dio a ver el señor Yahvé. He aquí que el señor Yahvé convocaba al juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo, y devoró la campiña. Y yo dije, señor Yahvé, cesa, por favor. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. Tampoco esto será, dijo el señor Yahvé. Esto me dio a ver el señor Yahvé. He aquí que el señor estaba junto a una pared con una plomada en la mano. Y me dijo Yahvé, ¿qué ves, a Mos? Yo respondí. Una plomada el señor dijo. He aquí que yo voy a poner plomada en medio de mi pueblo Israel, ni una más le volveré a pasar. Serán devastados los altos de Isaac, asolados los santuarios de Israel, y yo me alzaré con espada contra la casa de Jeroboam. Amos el sacerdote de Betel, Amasías, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel. Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Ya no puede la tierra soportar todas sus palabras, porque Amos anda diciendo. A espada morirá Jeroboam, e Israel será deportado de su suelo. Y Amasías dijo a Amos, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel no has de seguir profetizando, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Respondió Amos y dijo a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy vaquero y picador de sicómoros. Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño, y Yahvé me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel y ahora escucha tú la palabra de Yahvé. Tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso, así dice Yahvé, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu suelo será repartido a cordel, tú mismo en un suelo impuro morirás, e Israel será deportado de su suelo.